El café de la campaña XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las siete en punto de la mañana, esto es Telereportaje, edición veintidós mil novecientos trece Falla estructural provocó colapso de la línea doce del metro, señala dictamen preliminar La investigación sobre la línea doce no tiene tinte político y espera que así continúe, dice Miguel Mancera Conocer las causas del accidente es un acto necesario para brindar justicia a las víctimas, sostiene Marcelo Ebrard López Obrador respalda a Sheinbaum por el caso de la línea doce del metro Grupo Carso pierde en la bolsa mexicana más de tres mil millones de pesos tras informes sobre el accidente en la línea doce Se mantiene posibilidad de lluvias en Tabasco de setenta y cinco a ciento cincuenta milímetros con agua Prevé un descenso en el potencial de precipitaciones para el fin de semana Se dice ayuntamiento de centro listo para enfrentar complicaciones por lluvias Se forma socavón frente al sicón, tardarán quince días en repararlo Con limpieza de estructura de acero arranca construcción de puente de herradura en universidad Tabasco llegará a casi ciento veinticuatro millones de árboles con la reforestación de Sembrando Vida, destaca Bienestar Vandalicen escuela en Tenosique, destruyen material y libros Saquean trailer volcado, cargado con yogur de la carretera Villahermosa-Cárdenas Choca camioneta Pochimóvil en Paraíso, atropella a Menor al intentar huir Anuncia el gobernador construcción de segundo fraccionamiento para policías Este año entregarán primeros departamentos de la primera etapa Se compromete Canirac a cumplir lineamientos emitidos por el gobierno tras cambio a semáforo naranja Mañana continuará la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID a los adultos de cincuenta a cincuenta y nueve años de centro Vacunarán contra el COVID a policías de Tabasco a partir de lunes Empacadores voluntarios de la tercera edad exigen que les permitan regresar a laborar El uso del cubrebocas al aire libre ya no será obligatorio en Francia Tras la veda electoral, la Fiscalía del Estado retomará audiencias públicas. Mañana estará en Teapa En la elección pasada, el pueblo de Tabasco puso a Granier y a Andrade en el bote de la basura, afirma Oscar Cantón La oposición careció de congruencia y estrategia para ganar la confianza del electorado, sostiene Manuel Andrade Prepara PRD Tabasco limpia de militantes traidores, valora las posturas adoptadas por sus diputados locales El PRD acusa irregularidades en setenta por ciento de las casillas en Comalcalco e impugna la elección Morena y Fuerza por México impugnan constancia de mayoría de Ana Castellanos en Paraíso El IEPC reporta en total cuarenta y una impugnaciones contra los resultados electorales Me voy a la hojada, anuncia Amaday Merino al asegurar que se dedicará a la docencia Reconoce que no pudo habilitar por completo edificio del IEPC de Periférico Designa en línea a los interventores que llevarán a cabo el proceso de liquidación del PES, RCP y Fuerza por México Diputados del PRI piden investigar presunto financiamiento del partido español Podemos a Morena La UIF también investiga a gobernador electo de San Luis Potosí por financiamiento ilícito en la campaña Los gobernadores electos de Morena van por la reestructuración de la CONAGO La oposición está menguada, ellos tienen más posibilidades de llegar a la presidencia, dice López Obrador Va por México, se manifiesta en contra de las tres reformas que el presidente enviará al Congreso Los partidos de oposición a Morena en el Senado presentaron acción de inconstitucionalidad contra la extensión del mandato del presidente de la Corte y titular de la Judicatura Federal Presenta Tabasco Proyecto Ríos Mayas en el primer foro académico de turismo alternativo y el Tren Maya Subsecretaría que encabeza López-Gatell se transformará en la Subsecretaría de Salud Pública Anuncian nueva rifa para el quince de septiembre, incluye casas, departamentos y un palco en el Azteca Un automovilista arrolla a un agente de tránsito en la Ciudad de México para evitar ser infraccionado Congreso de Baja California aprueba el matrimonio igualitario Se duplican fraudes cibernéticos durante dos mil veintiuno en México, reporta la Conducef Gobernador de Texas autoriza doscientos cincuenta millones de dólares para construcción de muro entre Estados Unidos y México Pocos acuerdos y tensos mensajes deja la reunión Biden-Putin Siete de la mañana, cuatro minutos en los deportes Sergio Ramos no llega a un acuerdo y se va del Real Madrid, el acuerdo con Lionel Messi no está cerrado Afirma Joan Laporta, presidente del Barcelona El Toluca depura cinco extranjeros para la deportura dos mil veintiuno Italia se la primera selección clasificada en el numeratorio de la Eurocopa Tras golear tres por cero a Suiza, hoy se reanuda la Copa América con los Juegos Colombia-Venezuela y Brasil-Perú La CONCACAF definió la ruta rumbo a Qatar dos mil veintidós Funes Mori recibió el permiso de la FIFA para cambiar de asociación Los Olmecas de Tabasco empató en la serie Los Diablos Rojos del México Con un juegazo de Erli Rodríguez y también de Juan Pablo Oramas En otras frentes, Yucatán se lleva el primero Siete a uno sobre Oaxaca Los Guerreros le ganan el segundo a Yucatán, dos carreras por cero Aguascalientes dos a una Tijuana, Monterrey, Caña ante Saltillo once por cinco Laguna trece diez a Monclova Campeche pierde ante León once a seis Los Tigres le ganan a Veracruz ocho carreras a seis Guadalajara once a seis a Puebla Y Durango le gana a Laredo cuatro por tres En la Gran Carpa los Yankees le ganan a los Azulejos tres carreras por dos Boston a Palea a los Bravos de Atlanta diez carreras a ocho Y Philly de Filadelfia blanquean a los Dodgers dos carreras por cero Japón permitirá diez mil espectadores en los estadios Como experimento previo a los Juegos Olímpicos de Tokio Y el INAI ordena a la CONADE informar sobre vacunación de atletas Félix Oger elimina a Roger Federer su ídolo desde niño Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco Buenos días Chiapas, buenos días Veracruz Buenos días Campeche, buenos días Yucatán Buenos días México Iniciamos este jueves 17 de junio del 2021